La oposición reconoce los resultados si pierde conforme a las actas y conforme a la voluntad popular expresada por la ciudadanía. Si hemos reconocido un montón de elecciones que hemos perdido. Ahora, como nosotros tenemos las actas en tiempo real, como las va a tener el gobierno, nosotros vamos a reconocer el resultado que se desprenda de esas actas de votación. Ningún otro. Aquí no ha habido ningún llamado a la violencia en ninguna elección. Jamás. Pero usted supondrá que en las últimas elecciones de Capriles, cuando el gobierno, el propio Nicolás Maduro, en la noche, había dicho que accedía a que se revisara el 100% de las mesas de votación de las cajas, porque el resultado era estrechísimo en cualquier sentido. El día siguiente ha sido a una declaración de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Entos, también chavista, y de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, aduciendo no sé qué tecnicismo, se negó a abrir la totalidad de las cajas. Y allí nació con un halo de ilegitimidad, por su propia culpa, por su propia responsabilidad.